¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo esta locura de hoy? Bueno, muy contento, no muy cansado, pero muy contento con lo que hemos hecho. ¿Crees que así como se ha jugado sabe mejor, sufriendo? Sin duda, es lo que he comentado ya con los compañeros. Nosotros parece que nada es fácil nunca. Siempre tenemos que estar hasta el último del último, pero la verdad es que sale con sabor mejor. Después de sufrir tanto, la recompensa siempre es más sabrosa. Miquel Peixas nos ha dicho antes que del Barça no se debe dudar nunca. ¿Estás de acuerdo? Sin duda. Eso es lo que demostra este equipo, lo que hemos demostrado en muchos años. Que hasta que no se acabe, estaremos ahí peleando, luchando. Y lo que voy a hacer es la prueba, ¿no? Creo que dos veces atrás del marcador, a menos de un minuto, hemos conseguido empatar. Y después de los penaltis, estamos preparados. Después de perder el otro día, esta vez sí que hemos ganado y hemos sabido aprovechar las ocasiones. ¿La verdad que has pensado cuando has tirado el penalti y has estado ahí que entraba, no entraba? Bueno, yo lo he visto que había entrado, pero puede tirar ahí en el medio, porque yo siempre quiero muchos penaltis. Estaba poniendo siempre los cuentos. El otro día me han parado y yo creía que iba al otro lado. Y como él siempre está abierto, creía que iba a eliminar un lado, he tirado ahí en el medio. Y bueno, ha sido bueno. El otro día creía bien y fallé. Hoy no fue tan bien, pero fue bueno. Muchas gracias. Enhorabuena, lo primero, ¿qué sensaciones tienes después de esta locura? Joder, es que esto no se puede pagar con dinero. Esto es una cosa muy especial. Los que lo sentimos en el corazón. Puedes soñar con esto, pero nada es tan bonito como esta realidad. Lo vives y esto queda de por vida. Es un sentimiento que salta en las lágrimas, salta la alegría. Es impresionante. ¿Sufriendo sabe mejor? Sufriendo sabe mucho mejor, desde luego. Y este equipo ha demostrado este espíritu de lucha en los momentos difíciles. Hemos creído siempre, hemos estado unidos. Ya está, no hay nada más bonito. Es una temporada tan difícil y también para ti, ¿no? Una temporada muy complicada. Es una temporada muy difícil para mí. Para el tema de lesiones, el tema del COVID, no poder estar con la gente. Pero qué manera de acabarla así. De la mejor manera. Increíble. ¿Y a los que se le hizo a los que dudaban de este equipo? Los que dudaban, pues que del Barça no se puede dudar nunca. Porque siempre lo demuestra. Somos un club grandísimo. Con gente grandísima. Con una historia increíble. Y podemos pasar momentos difíciles, pero siempre salimos adelante. Bueno, Bernat, ¿quina valoración fas de la temporada y del título que acabeu de guanyar? Bueno, yo creo que nos lo merecemos muchísimo. Vemos comenzar de una manera que ningú confía en nosotros. Tothom ens donava per perduts i inclús ens deien que no entraríem ni a la Copa a Espanya. Yo creo que l'equip ha fet un treball magnífic. I altra vegada hem demostrat que som un equip increïble, que quan xiquem el mono de treball sabem que som capaços. Yo creo que el partit d'avui ho demostra. Remuntant els dos gols quan quedaven segons. Ha sigut un partit d'equip. Yo creo que l'equip ha estat a l'altura del que havíem d'estar. I estem superorgullosos. I ara només toca això, disfrutar. I gaudir d'aquesta lliga que ha sigut molt complicada. Primera temporada amb el primer equip i títols. Contenar la temporada passada també. Bueno, sí. Podrien haver sigut més perquè a les finals contra Inter no vam estar a l'altura. Però bueno, jo crec que ara és el moment de disfrutar de la lliga, de la competició que hem guanyat. Que és la més llarga, la més dura. I jo crec que l'equip ha estat a l'altura i ens ho merecem moltíssim. Com creus que es coneixen a l'equip? Bueno, com ho vaig dir quan vaig començar a entrenar amb ells. A intentar posar intensitat per animar-los, per donar el màxim en els entrenaments. I sobretot en les oportunitats que em donessin. Jo sabia que havia d'estar a la seva altura, que jo crec que ho he estat. I ja et dic, molt content per la temporada i que he seguit treballant per tot el que vinc. I amb ganes del club que no ha sigut la samarreta a l'Ebrano. Sí, sempre. Sempre és un orgull portar aquesta samarreta al club de la meva vida. I sempre donaré el màxim per intentar-la portar molts anys i gaudir-la amb l'afició. Jo crec que avui, una altra vegada, han estat increïbles i els hem de donar les gràcies per tot. Perquè això també és gràcies a ells. Amb la responsabilitat de donar un pas endavant per la temporada següent? Bueno, jo, com dic, he d'estar treballant al màxim per les oportunitats que em donin. Com més siguin, les intentaré aprofitar al màxim i donaré el màxim per estar a l'altura de l'equip. I sobretot poder-lo ajudar amb el que jo pugui. Enhorabuena por el partid de hoy, por el títulos. ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, la verdad que las sensaciones son increíbles. El celebrar y ganar una liga aquí en el Palau con toda nuestra gente. La verdad que es único. Después de un año muy difícil en todos los niveles, tanto futbolísticos como del mundo entero, tras una pandemia, pues el hacer aquí esto, el ganar la liga con el Palau otra vez con gente, es algo espectacular. Vaya manera de hacerlo también, marcando en el último minuto de partida y en el último minuto de la prova también. Sí, la verdad que sí, contra un rival que nos ha puesto las cosas dificilísimas, que ha hecho un temporador, que el partido podría haber salido favorecido para ellos. En este caso sí para nosotros, en los penaltis. Al final es una lotería, pero bueno, al final darle la enhorabuena al Levante con su temporada y hemos conseguido el objetivo, nos queda quedar campeones. ¿Crees que el Palau ha sido un factor diferencial durante todos los play-offs? Porque se ha visto claramente un Barça prepúblico y un Barça postpúblico. Sí, está claro que para nosotros todo este Palau, toda la afición, los drags, son el jugador número 6 en los momentos de bajón, físico, mental. Ellos nos dan el impulso que necesitamos para sacar la fuerza y la garra para hacer el partido hacia adelante y, bueno, hacia el final mental. ¿Había unas ganas extras de hacerlo con Andreu? Bueno, al final por todos, por todos, porque no solo acababa Andreu. Es verdad que tras cinco temporadas con este proyecto, pues también en este caso sale ahora Dani, sale Chimba, sale Aicardo. Al final era por los que salen, por los que nos quedamos, era mucho lo que nos jugábamos, tanto por el pasado final que nos jugábamos Champions y los que nos quedábamos, el objetivo del club es jugar Champions. Al final esto había que sacarlo y ganarlo por todos. ¿Qué valoración haces de hacerlo con Andreu para la persona? No, la verdad que al final a nivel grupal ha sido espectacular, porque al final es verdad que empezamos bastante mal, pero hemos ido picando piedra de menos a más y al final nos hemos quedado campeones de Dios cuando parecía que no nos íbamos a meter ni a la Copa de España. He tenido mala suerte este año con las lesiones, cuando me ponía bien físicamente otra vez he vuelto a caer, que nunca he tenido lesiones o sí, y este año he tenido cuatro lesiones, pero bueno, la verdad que muy contento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás viviendo esta locura? Bueno, pues la verdad que como dices tú, una locura. Un partido más que más igualado, imposible, ¿no? Y ganar después de ir perdiendo, después de remontar. Es que ni escribiéndolo te diría que se puede vivir tan intensamente un partido como el de hoy. ¿Cuando paras el último penalti, qué es lo que tiempo es? No se piensa nada, es la liberación, se ha acabado. Un año durísimo que ha sido muy complicado, que además hay que añadirle que hemos perdido muchas finales y eso te genera más frustración todavía. Y ganar hoy, terminar el año que hemos vivido todos tan difícil ganando, es algo que te quita 20 kilos de encima y ahora mismo vamos brotando en una nube. ¿Y el cierto marcador, la eliminatoria a la final de los porteros? Porque vaya a partir los que habéis hecho tu compañero Fede. Pues sí, ha sido toda una final, cualquiera de los tres partidos, con muchas ocasiones de ambos equipos, Fede ha hecho una final increíble y yo estoy satisfecho también con los partidos que he hecho. ¿Sabe mejor de una victoria de esta manera? Yo creo que sí. Seguramente estaríamos disfrutando igual si no hubiese sido así, pero tal y como ha sido, tan ajustado, tan complicados, yo creo que el éxtasis final es más grande. Se va el entrenador, es una pena con todo lo que se ha vivido. ¿Perdona? Se va el míster, es una decisión de club, que es una pena con todo lo que se ha vivido y además con algún título. Bueno, esto ya estaba previsto hace unos meses. Evidentemente que las despedidas a nadie nos gustan. Hay compañeros que también se van, pero se acaba una etapa, la etapa de Andreu, empieza una nueva y por supuesto que tanto él como su staff, como los jugadores que no continúan, se merecían irse ganando, que era lo importante y que tuvieran una despedida como la de hoy. Suena rara también y con una victoria, mucho tenga que ser un entrenador, pero bueno. Bueno, al final el club es el que decide, son decisiones de proyecto, con perspectiva de futuro y ahí nadie tiene nada que decir, simplemente desearles lo mejor y a los que continuemos, pues intentar seguir ganando, que es lo que hay que hacer aquí en Marça. ¿Estamos satisfeitos al final de la temporada con este título? Muy satisfeitos, porque, como decía, abans ha sido una temporada muy complicada, ha sido un año de máxima igualdad, han pasado cosas que no habían pasado nunca, y, y, tot i que hemos perdido tres finals, si no recuerdo malamente, las hemos jugado, que tenemos mucho de mérit también de llegar a las finales. Y a la quarta, la vencida. Y a la de Lliga, que seguramente, es la que es fa más complicada, porque, por las alzadas a las que estamos, alcanzando, sí, y todo, y porque somos más partidos, pues, hemos aconseguit ganar, que es por, bueno, por marxar tranquilos de vacances y descansar satisfets. Pues sí, enhorabona. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha vivido la locura de hoy? A ver, por resumir, toda la serie ha sido muy igualada, como era de esperar, pero hoy creo que hemos tenido alguna ocasión para no haber llegado a sufrir tanto, ¿no? Hemos tenido la mentalidad de marcar, la mentalidad fuerte de aguantar un resultado negativo y empatar, faltando 40 segundos, volver a empatar en la prórroga. Creo que este equipo está preparado para hacer grandes cosas, lo va a seguir haciendo y yo creo que hoy, aunque sea en penaltis, es justo que hubiéramos ganado. ¿Crees que ha sido la despedida perfecta para Ander Plazo? Bueno, evidentemente porque hemos ganado, ¿no? Pero ya os dije el otro día, y a mí lo dije ayer, que después de haber jugado cuatro finales este año, hubiera sido muy poco muy poco entendible que no hubiéramos ganado ninguna, ¿no? Yo creo que la temporada hubiera sido mala si lo hubiéramos ganado hoy y ahora pues puede ser buena o regular porque hemos ganado un título de los gordos, ¿no? Que al final es lo que cuenta. Creo que ha sido muy difícil todo, la pandemia, la gente, el COVID, el tener que salir del hotel cambiados, cambiar todas las rutinas habituales de los jugadores, no solo para nosotros sino para todos. y al final pienso que os dais cuenta de que han jugado la final el tercero contra el quinto y que el tercero la ha jugado con ventaja de campo, eso quiere decir que en la liga no es que sea igualada, es mucho más que eso y al final los jugadores son personas, llegamos a bueno, a una hora y cuarto de acabar contratos de la gente después de mucho trabajo y creo que tiene mucho mérito. Andrea, hasta en noviembre no se ha conseguido la primera victoria, se ha perdido en tres finales hoy, hasta el último minuto del partido no se consigue forrar la prueba, después los penaltis, ¿cómo sienta así? Bueno, siente igual, al final la alegría es la misma, ganar como sea, si hubiéramos ganado faltando tres minutos y hubiéramos ido 6-1 pues estaríamos saltando de los últimos tres minutos, pero yo creo que este deporte ya nos ha enseñado a todos que no se acaba nunca hasta que la bocina toca, ¿no? Entonces yo creo que felicito, me he olvidado de felicitar al Levante, le he dicho a Diego que no tenía que estar triste, no lo estaba, creo que Diego es un tío con la cabeza muy bien puesta encima de los hombros, me ha dicho que ya me dijo el otro día que ha estado muy contento de haber llegado donde ha llegado el equipo y que tiene que estar muy contento porque su trabajo ha sido extraordinario y el año que viene y el año que viene tendrá la recompensa de jugar Europa y creo que lo merece, ha sido una temporada muy buena del Levante. ¿Muy satisfecho entonces con el trabajo? ¿Nosotros? Sí, muy satisfecho, bueno, si tuviéramos que hacer un balance del curso pues a lo mejor sería un notable, ¿no? Porque ganar la Liga es gorda, perder tres finales no es tanto, pero hay que llegar también para jugarla. No te quiero poner un compromiso, pero ahora con ganar la Liga tienes una cláusula que te lo hagas, ¿no? Bueno, bueno, ¿cómo? Realmente al ganar la Liga te lo hagas, ¿no tenías una cláusula? No, eso son cosas que no es cierto. ¿No se tiene que arreglar nada con el club ni nada? Bueno, ahora tengo que arreglar cosas con mi cabeza, con descansar un tiempo porque ahora viene un tiempo en que después de 30 años seguidos de preparar pretemporadas sin parar, 30 años sin parar, mi mujer ya me está advirtiendo de que no sabe cómo va a hacer conmigo, o sea, es decir, llegaré a casa el lunes y no sabré qué tengo que hacer, o sea, entonces, mi mujer está temblando que vaya al psiquiatra o que vaya a cualquier lado porque no va a me aguantar, o sea, que vamos a ver cómo lo supero yo personalmente y cómo hacemos para que todo vaya bien. Bueno, me sembra que reclaman. Gracias. 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 Gracias.